Nuestro, se desmuda de impaciencia ante tu voz Pobre mi corazón, llevo el repaso Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz de tu pesera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche espera, mojado en ti Un pez, para tocar mi nariz de tu cintura Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar en esta locura, mojado en ti Una noche para unirnos más al fin Cada cara, beso a beso, y vivir Porque el perdón, mojado en ti Oh, pasar en esta locura, mojado en ti